Hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y vamos a empezar hoy con Assassin's Creed 3 vamos a ver qué pasa hoy venga vamos a empezar me vendrá bien algo de aire fresco oh Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaderos. Eso creía yo. Y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe. Ya basta, ¿veis? Mantente al mar. Pero mirad cómo se tambalean. Patético. Acaba con irse al feñique. Acaba con él, diré una santa vez, caramba. ¡Quiero mi dinero! Patízale en los bornos. ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! Vendí una santa vez, caramba. ¡Quiero mi dinero! ¡Pero mirad cómo se tambalean! ¡Patético! ¡Pero mirad cómo se tambalean! ¡Patético! Patízale en los bornos. Ahora acaba con irse al feñique. ¡Ja, ja! ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! ¡Pero mirad cómo se pambalean! ¡Patético! ¡Venga, hermano! ¡Esquiva, hombre! ¡Escucha esto, Héctor! ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Minx! ¿Tú de qué lado estás, eh? ¡Acaba con ese alpeñique! Podemos repetirlo, si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? ¡Jamás! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? ¡Capitán! ¡Exijo una explicación, señor Kenway! ¡Histos, capitán! Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. ¡Ah, qué ironía! Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. ¡Vaya, menuda sorpresa! Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan en subordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza, yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día. No, 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 no ¡Gracias! 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 Sea lo que tramen, se está acercando el momento. Manos a la obra. ¡Gracias! Han vuelto a reducir las raciones. Dice que faltan provisiones para estos dos. No cambiarás de opinión, ¿verdad? Sé que es necesario cerrarlo. ¿Pero qué? Tengo una mujer y dos hijas. ¿Qué pasa si sale mal? Es un tipo sospechoso. Nunca se quita el sombrero. Ni deja ver su cara. Creo que para que no veamos si no se silencio. Aquí viene. Hay que fingir que trabajamos. ¡Eh, tú! Tengo que hacerte unas preguntas. Pues qué bien. Pero no tengo tiempo para cotillear. No tendría nada útil que contarte. ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico. Siempre hablan con cualquiera. Perdona. Tengo gosta de entender más o no y sones. Thor tiene un momento para hablar ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasados? Habla igual que James Como ya le dije a él, he estado muy ocupado con mi investigación para notar nada ajeno al trabajo ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina ¿Ahora sí me disculpa? ¿Tú eres James? ¿Sí? Nathan Kenway, encantado Sé quién eres Esperaba algunas respuestas Me lo figuraba, pero aquí no Sígueme Es lo que quieres saber ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior He oído muy poco de sus conversaciones Así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman Pero sospecho que no es nada bueno ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán Bills ha estado intentando persuadirles, pero... Un solo hombre no da más de sí Gracias por la información Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida Hola, señor ¿Cómo va todo? Sereno y en calma Como a mí me gusta ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco Estirarme Es todo Mire bien dónde pisa En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso Nunca se quita el sombrero Ni deja ver su cara Creo que para que no veamos si no se silencio Aquí viene Hay que fingir que trabajamos Han vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él te ponga morado de vino y cordero Mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos ¿Alguien debe cruzar unas palabras con él? Me alegro de que haya encontrado las raciones para él Deseale lo mejor Curioso Muy curioso ¡Gracias! ¡Gracias! Por lo que deduzco, los toneles son señores. Dejan un rastro. Temo que es cuestión de tiempo que quien quiera que los siga... ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos todos al suelo! ¡Uno de advertencia! Parece que no pretenden hundirnos, sino abordarnos. ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! ¡Le quiero bajo cubierta! ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco. ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía. Ahora regrese a su camarote. ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan. ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos. Es muy raro. No hay señales de motín a bordo. No tiene sentido. Ah, pero sí lo tiene. ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah, así que entonces se trata de eso. ¡Ríndete! Y me encargaré de que se te trate con honor. Si deseas tratarme con honor, ofrécime una espada. ¿Estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ¡Están listos de los prévuos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenas! No irás a ninguna parte. Le dije que se quedara abajo. E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome. El es quien atrajo aquí a ese barco. No había ningún motín, solo él. ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos. ¿En serio? Nos atraparán igualmente. No tenemos nada que hacer. A mí se me ocurre algo. ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria. No voy a hacerlo. Pues yo sí. Vale, vale. Hay que asegurar esos cabos. Le dije que era una... Cálmese. Yo me ocuparé de arreglar esa vela. ... Veng repentance, escondillas. ¡Tirad todos de los gavos de popa! ¡Tirad! ¡Apretad de sus rudos! ¡Gracias! ¡Tirad todos de los labos de Popa! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Gracias! 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 Las notas nos dicen lo que debemos saber. Suba la cofa del vigía y lo verá. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo y nos vemos el próximo día. ¡Adiós! ¡Nos vemos! No os olvidéis de suscribiros. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!